Uno de los secretos para atraer seguidores de calidad a tu cuenta de Instagram es crear una biografía ganadora. La biografía es tal vez la sección más importante de tu cuenta de Instagram, puesto que te permitirá conectar de forma rápida con nuevos seguidores que visitan tu página. Primero, utiliza la sección de nombre de forma inteligente. Instagram te da la opción de que puedas usar un campo exclusivamente para tu nombre. Repetir tu nombre de usuario en este campo es redundante. Mejor, puedes utilizarlo para agregar palabras claves descriptivas y puedas ser encontrado más fácilmente por el buscador de Instagram. Segundo, utiliza datos que describan y aclaren tu cuenta de Instagram. Debes comprender que detrás de una cuenta de Instagram se encuentra un ser humano que toma decisiones. Por este motivo, no olvides incluir tu especialidad. ¿Cuál es tu sector y a qué te dedicas? Trata de persuadir, atraer y generar confianza. Tercero, utiliza los emojis. Instagram es una red social 100% visual y usar emojis en tu biografía es una excelente opción para mejorar el aspecto visual de tu cuenta y llamar la atención de quienes te visitan. En internet vas a encontrar cientos de miles de páginas en donde podrás obtener emojis gratuitamente. Cuarto, utiliza hashtags y perfiles en tu biografía. Aprovecha tu biografía para mencionar otros perfiles de Instagram y agrega los hashtags personalizados para que tus seguidores puedan encontrar contenidos variados relacionados con tu cuenta. Esto incrementará el consumo de tus contenidos y confianza en tus publicaciones. Quinto, utiliza llamadas a la acción. Visita que tus seguidores realicen alguna acción. Tus seguidores son despistados. Por este motivo, no olvides indicarla. De lo contrario, tus seguidores la van a pasar por alto. Puedes añadir llamados a la acción con texto, emojis o enlaces a WhatsApp o a tu sitio web. Tips finales para hacer que tu biografía de Instagram sea ganadora. Primero, no escribas un párrafo. Divide tu biografía en líneas para ser más fácilmente leído. Segundo, agrega el emoji con la flechita para indicar que hagan clic en tu enlace. Tercero, cambia tu biografía de manera constante con tus nuevas acciones. Mejora tu biografía de Instagram y en poco tiempo verás excelentes resultados y seguidores de calidad en tu cuenta. Mi recomendación de hoy es usar Social Clientes, la plataforma de automatización para tu cuenta de Instagram, que te permitirá en tiempo récord atraer seguidores de calidad a tu cuenta. Haz clic en el siguiente enlace en donde podrás saber un poco más sobre su funcionamiento y los beneficios que puedes recibir para tu cuenta de Instagram. ¡Hasta la próxima!